Amigo, eso es como un Facebook. Es una red social para tener citas. Fíjate, ¿quién te dijo yo que yo quería tener citas? Pues yo. ¿Sabe qué hay que solucionar? Lo de su clóset. ¿Y qué tiene un clóset? Ay, no, amiga, es que mira, eso es tan aburrido. Parece una vieja jubilada, amargada. Blanco-negro, blanco-negro. No tiene ningún clóset por ahí. Así, Animal Prince. Pues... Tengo un gris. Amiga, un rosado fosforescente. Una tanguita roja. Yo qué sé. ¿Qué vamos a hacer? Todo tiene solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Tan Salvamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, cuál niño! De 18 para arriba ya cuenta como hombres. Además, esta generación, mi hijita. Mira esto. Este sí está muy cuchito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiga. ¿Qué pasó? ¿Qué lucas Timothy? ¡Tim! ¡Tim! ¡Ay no! ¡Por Dios! ¡Ay amiga! En la variedad está el placer. ¡Chas! Soy parcial. ¿Cómo vas con Mariana? Ay, parcial apenas hablando. ¡A que weón! No es tu mamá. Ma, ¿en serio te pasaste? O sea, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Y hacer qué? Pues es que, ¿vos sabes para qué se usa Tinder? Para tener sexo. ¡Sex-so! O sea, mira, yo no tengo ningún problema con que vos quieras conocer a otra persona. No tengo en serio ningún problema con eso. Pero ni con mis amigos. Pues es que, ¿cómo le vas a dar like? ¡Suscríbete al canal!